¿Cómo saber si mi ex está en una relación rebote? Las relaciones de rebote son muy comunes hoy en día. Puede que tu ex inicie una nueva relación solo para demostrar que es una persona con opciones, así como lo lees. Quizás quiere estar demostrándote que mantiene su orgullo intacto y este tipo de personas realiza estas acciones porque les importa mucho el que dirán las demás personas. Así que si sabes que tu ex es una persona con orgullo, siempre querrá demostrar que es lo mejor ante sus amigos u otras personas. Otro motivo puede ser que esté buscando llamar tu atención. En este punto, debe quedarte claro que tu ex no busca llamar tu atención porque te ama y quiere que comiences a rogarle que vuelva contigo, no. Depende de cómo hayan terminado las cosas entre ustedes, tu ex podrá iniciar una nueva relación solamente para ver cómo reaccionas. Puede que comience a subir fotos con su nueva pareja para que te enteres de una manera menos directa y así llamar tu atención. Si logras superar esta prueba, entonces serás la persona victoriosa, sin embargo, si reaccionas de una forma negativa, entonces tu ex se saldrá con la suya. No le pongas atención a ello, ya que esto solo logrará que te fastidie, trata de seguir con tu vida. Por otro lado, puede ser que no le guste la soledad. Cuando una persona no es capaz de superar una ruptura, el error más grande que puede cometer es el iniciar una nueva relación para no estar solo. Muchas personas no saben qué hacer con todo ese tiempo libre que les queda luego de terminar con su pareja, así que necesitarán un plan B. Otro motivo puede ser que quiera olvidarte. Otro de los puntos que debemos mencionar es que quizás tu ex ha decidido comenzar una nueva relación porque quiere olvidarte. Pero recuerda, todo dependerá de cómo haya terminado la relación entre ustedes para saber si quiere olvidarte porque tú le has hecho mucho daño o porque en realidad no siente nada por ti y no le molesta comenzar una nueva relación tan fácil. También puede ser que quiera darte celos. Esta acción es muy común y la más típica cuando se termina una relación. La respuesta es sí, puede que tu ex quiera darte celos y así poder llamar tu atención como lo he mencionado en uno de los puntos anteriores. Si ha comenzado una nueva relación en un lapso corto de tiempo en el que ha terminado contigo, pero a su vez siguen manteniendo contacto y te lo hace saber de alguna manera, entonces lo más probable es que quiera darte celos y ver qué tipo de reacción tienes. Si es tu caso, lo que recomiendo es que no demuestres interés, por más que por dentro si lo sientas, brinda tus felicitaciones y trata de seguir con tu vida, ya que es el tipo de reacción que tu ex no querrá y el tiempo luego dirá si era una relación rebote. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Este tipo de relaciones se las puede identificar de ciertas maneras, aquí te mencionaré algunas. Se inician en un corto tiempo luego de haber terminado una relación. Duran muy pocas semanas o meses. Solo será cuestión de esperar y ver estos dos factores que pueden indicarte que tu ex solo se encuentra en una relación rebote. Para poder identificar que se trata de una relación rebote, puedes prestar atención a estas señales. Presume a su nueva pareja. Recuerda que no todas las personas somos iguales y por ende, no hacemos las mismas cosas, pero puedes tener una señal de que tu ex tiene una relación rebote si comienza a presumir a su nueva pareja en redes o con amigos al poco tiempo de haber terminado contigo. Esto puede que lo haga para hacerte saber que se encuentra bien y perfectamente con su vida, cuando en realidad no puedes estar muy seguro de ello. Tiene una relación con alguien que no es de su estilo. Otra de las señales que puedes tener en cuenta es que notes que tu ex está en una relación con alguien que no es del todo su estilo. De seguro debes saber muy bien cuál es su tipo de persona con la cual quiere tener una relación, así que presta atención cómo es y qué estilo puede tener su pareja actual. Dura menos de un año. Como he mencionado anteriormente, las relaciones rebote duran muy poco tiempo, inclusive días. Las personas cuando comienzan una nueva relación luego de una reciente ruptura, lo hacen más por pensar en caliente y tomar malas decisiones, pensando que es lo correcto. Incluso, saben que la persona con la que inician esa nueva relación no comparte metas, pasándolo por alto y pensando que pronto se irán acomodando, cuando en verdad saben que no será así y es entonces que la relación termina meses después. Aprovecha ese tiempo para ti y luego quizás puedas decidir si vale la pena o no regresar con tu ex. Recuerda que tú siempre estás primero, no dejes de tener esa tranquilidad mental y piensa en ti, el tiempo es algo necesario para dos personas que han terminado una relación. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.